... Hola, muy buenos días señoras y señores... ...y bienvenidos al primer café en este lunes 11 de enero... ...que pone fin a las vacaciones escolares y a las nuestras. La verdad es que hemos echado de menos este espacio de entrevista... ...y de tertulia a lo largo de los últimos días... ...porque la actualidad nos ha deparado abundante material... ...para el análisis y el debate... ...pero vamos a recuperar el tiempo perdido. Tenemos en cartera para las próximas semanas... ...a los personajes más influyentes, relevantes e interesantes... ...del escenario informativo, empezando hoy mismo... ...por el Coordinador General de Izquierda Unida, don Julio Anguita... ...a quien damos la más cordial bienvenida. Don Julio, muy buenos días. Buenos días. Feliz año nuevo. A todas y a todos. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos... ¿Se han portado bien los Reyes Magos con usted? Los Reyes, pues, se portan bien con mi entorno, ¿no? ¿Ha sido usted bueno o le han traído carbón? Pues creo que yo tenía una corbatita y algunas cositas así, ¿no? Pero bueno, poco, poco. Y ahora veremos qué le han traído en la agenda política. Esther Esteban, muy buenos días. Buenos días, Isabel. Encantado de estar otra vez en el primer café. Se acaban las vacaciones. Victoria Prego. Muy buenos días. Muy buenos días. Y Alfonso Usía. Buenos días. ¿Están ustedes descansados? Muchísimo. Sí, gracias. Extraordinarios. Estamos extraordinarios. Están enormes. Bueno. Pues tenemos que empezar inevitablemente, don Julio, porque yo entiendo que todos estamos ya más que hastiados de este asunto. Pero no queda más remedio por el País Vasco y por esa manifestación, por el acercamiento de los presos que se produjo el pasado sábado y en la que ustedes, su representante, Javier Madrazo, encabezaba manifestación junto con el bloque de Estella. ¿Significa eso que Izquierda Unida sigue fielmente alineada en Estella? Sigue en el pacto de Estella-Lizarra, pero sigue como siempre ha estado de manera muy crítica, porque claro, nosotros estamos en la manifestación por el acercamiento de los presos, porque es nuestra política desde hace ya muchos años. Porque estamos defendiendo algo en lo que creemos. Después coincidiremos con otros. Pero en Estella-Lizarra, hace ya tiempo que estamos siendo bastante críticos y de hecho se está redactando un documento que coincide con lo que el propio señor Madrazo aparece hoy en los medios de comunicación escritos. Si esto sigue así, amenaza con que Izquierda Unida Esquerbatúa se marche de Estella-Lizarra con este apoyo a la violencia por parte de HB. Pero no solamente eso, sino que nos hemos opuesto desde el principio a que se vaya al Vaticano o se vaya a Clinton o se vaya a Jimmy Carter a llevar problemas que son específicos de España, del Estado español. Esto ha sido una posición durante estos meses, lo que pasa es que cuando nosotros somos críticos con Estella-Lizarra o con los comportamientos de los integrantes más que con Estella-Lizarra, pues nos sale. Y de hecho la presidencia federal, que va a tener lugar hoy, va a analizar la situación en el país. Va a ver todo esto. Porque por otra parte nosotros seguimos insistiendo en el cumplimiento de los pactos de la Julianea, cosa ya que vengo diciendo hace tiempo. Es una situación difícil, donde además yo creo que se está cometiendo por parte de ETA, aparte de la abominación que supone alentar la violencia callejera, son actos fascistas, propios de bandas fascistas, y eso deben entenderlo ETA y su entorno. Esa del conflicto de baja intensidad, cuando se dice que se quiere dialogar, y en el diálogo puede ser todo lo que se quiera, porque cada cual tiene un concepto. Pero eso produce y alienta a que haya una exacerbación de posiciones. Y eso es no escarer al País Vasco. Esto no son patriotas. Esto es gente que no entiende nada más que la violencia. Y que me da la impresión de que están al servicio del que mejor les paga. ¿Usted no comparte entonces, entiendo con Javier Arzayus, el apelativo de travesuras infantiles, o infantilismo sin demasiada importancia que atribuye él al terrorismo callejero? Bueno, hay niños que han matado a mayores y a otros niños. Si es infantilismo porque lo hacen estas especies de camadas, pues sí, es infantilismo por la edad que tienen, pero son camadas. Son camadas. Y esto tengámoslo claro. Cuando digo camadas me refiero al concepto camada negra. Hay muchas ganas aquí acumuladas. Al concepto camada negra que se utilizaba cuando aparecieron las bandas de extrema derecha. En un momento en que estamos debatiendo, en un lugar donde se muestran muchas contradicciones, en un proceso difícil, con todo lo que supone el País Vasco, en un momento extraordinariamente de dificultades, donde hay visiones políticas encontradas, donde hay mucha sangre derramada, donde hay otras cosas. Ha habido también incidencia del terrorismo de Estado. Todo esto mezclado. El plantear conflictos de baja intensidad. Asaltando cuarteles de la Guardia Civil. Francamente, eso es un hecho de fascistas. Y este es el calificativo que no tengo por lo menos que dar. Porque esto no ayuda. Toda apelación a la violencia. Graduada, pensada que se va a presionar al adversario. Aparte de que lo potencia, porque el gobierno a continuación encuentra una salida fácil de usted. Yo, ¿cómo voy a dialogar con esta presión en la calle? Sino además que promueve el odio. Y no olviden los que se llaman patriotas de Euskadi. Que incluso en el sentido de lo que ellos defienden. De una independencia para Euskadi. Es decir, separarse del Estado español. Ellos tendrían que encontrar también, por lo menos, si no la comprensión, si por lo menos el distanciamiento. ¿Y esto qué supone? Que deben ganar la partida también en el ánimo de los demás habitantes de España. Y así no se gana. Así no se gana. Se está haciendo, posando ante el cuadro de la historia. Es una actitud muy pequeña y burguesa. Es decir, aquí somos unos héroes. Sin sentido, sin cabeza. Creo que es un auténtico disparate. Pero en fin, me lo dirán. ¿Ustedes van a abandonar el pacto de Elizarra si esto continúa así? Un segundito, antes de que conteste, quiero recordar a nuestros telespectadores que tenemos un número de correo electrónico al que pueden dirigir sus preguntas para nuestro invitado de hoy, para don Julio Anguita, o sus comentarios sobre cualquiera de los aspectos que se traten en esta tertulia. El número aparecerá sobre impreso en sus pantallas dentro de unos instantes. Y sin más, don Julio, ya no me meto más. Lo he dicho. Que tienen muchas ganas nuestros contratos de hoy. Es que como hemos estado de vacaciones, ¿verdad? No, simplemente solamente quiero saber si ustedes, Izquierda Unida y Esquerda Actúa, abandonarían su presencia en el pacto de Estella, si esto sigue así. Esto es lo que yo quiero saber. Es que esta mañana, el propio señor Madrazo, ya amenaza y advierte. Pero esto no es nuevo. Pero qué efectos... Ustedes han calibrado los efectos políticos que eso tiene, ¿verdad? Nosotros calibramos todos los efectos. Lo que pasa es que somos personas consecuentes con nuestra manera de pensar. Y cuando pensamos las cosas y decidimos hacerlas, a veces decimos, esto va contra el corriente. Bueno, lo hacemos porque creemos nosotros que es correcto. Pues claro que sí. Pero esto no es nuevo. Repito. Estas son declaraciones de esta mañana que vienen, creo, en un diario. Así es la vanguardia. En donde se dice, apoyo a la violencia o no condena de este tipo, es que esto supone. Pero es que no es la primera vez. Entonces, ya cuando ha habido propuestas para que los firmantes de los acuerdos de Estella y Lizarra pues vayan al Vaticano para que interceda, o a Clinton, o a Jimmy Carter, he dicho, oiga usted, vamos a dejarnos de compararnos con Bosnia. Entonces, esta actitud se ha mantenido con prudencia, lo que pasa es que no ha tenido eco, pero ya ha llegado un momento en que se va a hacer un documento en Estella y Lizarra, porque ha habido propuestas de darle al foro una especie de entidad orgánica. Y ahí va Izquierda Unida, Izquierda Batúa, con un documento donde pone los puntos sobre las sillas. Yo no puedo hablar de ese documento, porque ese documento lo tiene que ver primero la presidencia federal. Pero le digo a ustedes que hoy la presidencia federal va, ya tiene ese documento. Se dio una buena rectificación. Don Julio... No, 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 aquí no se rectifica. Después, bueno, pues un cambio de rumbo. No, 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 mire usted. Nosotros estuvimos en Estella y Lizarra y volveríamos a estar, yo quiero ser muy claro. Lo que pasa es que nosotros estamos desde una visión. Cuando vemos que otros, en concreto, intentan hacer de Estella y Lizarra una organización donde mangonear, donde crear una estructura permanente que se asemeja más ya a una fuerza política. ¿Quiénes son otros? Otros. No, no, vamos a precisar, otros es el PNV. Yo no preciso más. Nacionalistas. Yo digo otros, y ustedes ya irán... Yo hablo, pero yo también modulo mis palabras. Venga, usted siga, siga, que lo de nosotros lo decimos luego, venga. No, 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 ustedes no pregunten por los otros, ya se lo digo porque ganamos tiempo. No le voy a contestar la cosa sopia. Quiero decir que cuando se intenta crear una organización de tipo permanente, que se pueda asemejar ya a una fuerza política, es decir, con un secretariado permanente, con funcionarios, pues eso no es. Eso no es. Por lo menos no corresponde al espíritu con que nosotros fuimos a Estella y Lizarra. Porque mientras estábamos en Estella y Lizarra, estábamos también diciendo, punto, día de pacto a Gurianea. Entonces somos personas que tomamos decisiones, pero vamos siguiendo las decisiones si los demás se van acomodando o no. Nos podemos equivocar, pero nosotros tenemos un concepto. Y ese concepto lo desarrollamos y tomamos decisiones y no nos entregamos a los demás. Pero ese concepto y ese camino, don Julio, me tendrá usted que reconocer que en el País Vasco no les ha dado buenos resultados. Es decir, la ambigüedad, el cambio de posturas continuas, los apoyos sistemáticos a Herri Batasuna en el Parlamento Vasco. Yo creo que Esquerbatúa, Izquierda Unida, ha pagado una factura altísima en las últimas elecciones. No. Esquerbatúa ha pagado la factura, primero, de la irracionalidad instalada en el País Vasco. Y Esquerbatúa no ha apoyado nunca a Herri Batasuna. Eso no es cierto. Ha apoyado mil veces en el Parlamento. No, no, no. Ha votado junto a ella. No, mire usted, no es lo mismo. Junto a ella no. Yo voto que este cenicero se tardará de aquí y si usted, que a lo mejor no piense igual que yo, coincide. No, no, no. Es que cuidado cómo manejamos las palabras. Coincidir en el voto significa que ambos creemos que el cenicero hay que girarlo. No significa que usted y yo seamos afines o amigos. Cuidado cómo utilizamos el lenguaje. En segundo lugar, hemos sido defensores del pacto de Ajulianea. En tercer lugar, hemos sido rotundos. Lo que pasa es que tenemos discurso propio. Y no seguimos al de las fuerzas políticas mayoritarias porque tenemos nuestro propio discurso. Y es el que seguimos. En Euskadi hemos tomado una posición difícil. Que los resultados electorales no han sido buenos, ¿de acuerdo? Pero los resultados electorales dicen quién va a gobernar. No quién tiene razón. Y le voy a decir por qué. Ustedes, medios de comunicación en general y fuerzas políticas en otro caso, nos han dado para el pelo cuando nosotros, y en concreto yo, estuve hablando con el presidente Aznar y le propuse que diese una señal una vez que ETA había decretado a la tregua. Para que ETA entrase ya definitivamente. Era un poco cebar la paz. Permítanme la expresión. Bueno, lo que dijeron de nosotros. Bueno, pues miren ustedes, el otro día, yo no creo que el jefe del Estado sea sospechoso de nada, en una manera informal, no, que hay que seguir dialogando. Pues justamente eso es lo que hizo Aznar cuando terminaron las elecciones, fue ofrecer el diálogo a ETA. Porque a mí me dijo en la entrevista de la Moncloa, hasta que ETA no dé señales sin equívocas, pues bien, ofreció diálogo, y ETA todavía no había hablado de la segunda tregua. Aquí todo el mundo cambia de opinión, y yo entiendo que debe cambiar de opinión, y aquí la única responsable es Izquierda Unida. Me parece escándaloso. Y yo hablo siempre desde la memoria de lo que digo, desde lo que mantengo. Sobre esta cuestión hay un documento hecho por Izquierda Unida y entregado al Lendacar y Ardanza el 9 de marzo, que a mí me gustaría que se nos midiese con él. Que se nos midiese. Con ese documento. Lo que dijimos el 9 de marzo, y lo que hemos mantenido a continuación. Porque fuimos la única fuerza política que lo dio por escrito. Arrostramos el riesgo. Porque en el País Vasco hace falta, primero, claridad, desde su punto de vista, valentía y mesura. Y creo que todo eso, que lo hemos pagado caro electoralmente, cierto, pero por un fallo. Porque eso no lo hemos sabido, no lo hemos podido, no lo hemos querido explicar. En medio de una irracionalidad desatada. Yo he estado en el País Vasco bastantes días. Y cuando yo planteaba por qué ocurre esto, por qué defendemos esta proposición, yo estaba escuchando nacionalistas, españolistas. Y en eso, siempre perderemos. En medio de una batalla de ese tipo. ¿Liquidada la mesa de Ajurianea, usted cree que el foro, el pacto de Lizarra, no es válido, no es un foro adecuado? ¿Qué foro habría que crear? ¿Y si ustedes estarían él? Para empezar, yo he dicho la situación que estamos con el pacto de Estella y Lizarra. No digo que esté liquidado. ¿Y quién ha dicho que esté liquidado? No, ya me refiero a Ajurianea, que parece que está liquidado. Pues estará liquidado por los demás. Porque que yo sepa, en todos nuestros documentos, en las declaraciones que yo he hecho, por ejemplo, el punto 10 y el punto 13, que habla del sector público por otra parte. En fin, dejemos eso. Punto 10, y lo voy a recordar. El punto 10 del pacto de Ajurianea dice que se deben hacer dos diálogos. Uno, con los que decidan abandonar la violencia. Pero ahora digo aquí hoy, con toda solemnidad, si hay que dialogar con ETA, se dialoga de cómo entrega las armas. No se puede dialogar de nada político con ETA. Y en segundo lugar, diálogo político con las fuerzas políticas. Las que ellas que tienen el respaldo del pueblo vasco. Todas, sin ninguna excepción. Eso fue lo que hemos dicho hace meses y lo que venimos diciendo. Punto 10 de Ajurianea. Entonces entiendo que usted no da por liquidado el pacto de Ajurianea, luego no respalda el llamamiento que ha hecho el Endacari y Barreche a crear un nuevo foro de debate entre todas las fuerzas políticas vascas. Mire, es que para nosotros, que en ningún momento hemos abandonado Ajurianea, y yo les rogaría a ustedes, dentro de... cuando yo venga aquí otra vez, ustedes me apunten lo que voy a decir. Y me dan, ¿eh? Si me equivoco. Entre el mes de marzo del año pasado y las elecciones vascas, las dos fuerzas políticas mayoritarias, PP y PSOE, se desentienden del pacto de Ajurianea. ¿Quieren que aquello...? Y solamente hay una fuerza política, la nuestra, que va también al pacto de Estella-Lizarra, que sigue diciendo el pacto de Ajurianea. Tengo una memoria de elefante. Y hay hemerotecas. Lo que pasa es que nosotros, en fin, ¿qué vamos a hacer? Pobreticos, somos más pequeños y somos los que nos llevamos los capones de los demás. Sigo diciendo, el pacto de Ajurianea para nosotros sigue siendo válido. Muy válido. Porque significa la posibilidad de encauzar el diálogo. Pero el diálogo con ETA no puede ser político. Que lo hemos dicho siempre. No puede ser político. Bueno, pues bien. Ya veremos eso cómo termina. ¿Qué quiere decir ya veremos eso cómo termina? A ver, precise. Quiero decir que ya veremos si el diálogo con ETA es exclusivamente técnico. ¿Quiere decir que usted lo duda eso? Quiero decir que, visto lo que he visto de muchas fuerzas políticas que hoy dicen una cosa y mañana otra, ante el silencio general, cuando son las dos fuerzas mayoritarias, pues creo que habrá que seguir ese punto número 10. ¿Sigue sosteniendo que antes de junio, señora Anguita, Aznar habrá dado el visto bueno a la autodeterminación? Yo no he dicho eso. He dicho que sobre junio, Aznar admitirá el derecho de autodeterminación. No. He dicho o algo similar. ¿Qué es algo similar? ¿Qué es algo similar? Pues mire usted, hay salidas. Algo similar, por ejemplo, el señor Herrero de Rodríguez de Miñón dijo algo similar cuando habló de la diccionaria primera de la Constitución. ¿Quieres echar manos al diccionario de sinónimos? Por ejemplo, algo similar puede ser que una de las facultades que tiene la administración central, lo que conocemos como Estado, pues delegue en una administración autonómica algo sobre el referéndum. Bueno, y claro, pues da la casualidad que nosotros no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con eso. Lo hemos dicho de una manera muy clara, porque queremos las cosas claras. Y queremos, por tanto, hemos hablado de los famosos derechos de autodeterminación y lo dice ¿quién? Y lo he dicho en Bilbao, allí, en los mítines. Somos partidarios de la unidad de España, la unidad del Estado español. Ahora aquí imposiciones a nadie. Porque situamos también a los demás el problema que se define. Quizá nuestro fallo sea que somos demasiado claros. Pero bueno, a ver... Julio, ¿usted cree que es más importante manifestarse por el acercamiento de los presos que contra el terrorismo callejero? Es que nosotros nos manifestamos contra el terrorismo callejero en mil y una ocasiones. Lo hemos condenado. Desde que se ha declarado la presunta tregua esta, que no lo es para muchísima gente. Lean ustedes a madrazo. Para mucha gente, pero es que la gente es lo que recibe la información. Y tengo que decirles a ustedes que lamentablemente sobre Izquierda Unida no se informa gran cosa. No, no, lo que quiero decir es que no han convocado ustedes ninguna manifestación que se sepa para condenar estas salvajadas callejeras que se vienen realizando. a todas las manifestaciones. Y hoy mismo en la prensa el señor madrazo ya está diciendo lo que acabo de decirles a ustedes. De modo que nuestra posición está muy clara. Lo que pasa es que tenemos nuestra propia idea. No nos dejamos arrastrar por los grandes. Somos pequeños, pero tenemos nuestra propia política. Y no la abandonamos porque creemos que es correcta. A la luz de la razón, a la luz de lo que hemos hecho en otros tiempos, vigilamos constantemente si puede haber errores, pero tenemos criterio propio. Pues estaban al lado de Otegi en aquella manifestación. Mire usted, al lado de Otegi. Y el PP ha votado con HB en el Parlamento Vasco. Es que no se sabe. O el señor Aznar sin cambiar las actitudes de ETA de pronto cuando termina la elección y dice estoy dispuesto a dialogar con ETA. O esto no lo recuerdan ustedes. Por no decir, si quieren ustedes sigo repasando. O por ejemplo, el señor Aznar se beneficia del voto del PNV. Yo no he dicho nada. O del voto del señor Puyol a la hora de conformar gobierno. Ah, es que eso está bien. Lo que hacemos los demás, que coincidimos en una votación con HB, está malo. No se pueden tener dos pesas y dos medidas. Hombre, no es una votación, señor Anguita. Han sido muchas, han sido muchas votaciones. Yo lo único... Hasta 12 ha votado el PP con HB en el Parlamento Vasco y no lo he oído nunca en ningún informe. Yo no hablaba de votaciones, hablaba de esa manifestación que se produjo el sábado en Bilbao en la que estaban exclusivamente las fuerzas nacionalistas, los dos grandes partidos nacionales no estuvieron en aquella manifestación, probablemente porque la convocatoria misma de la manifestación estaba hecha sobre un supuesto falso. Por el derecho de los presos a cumplir condena en cárceles próximas a su domicilio, cosa que no es cierto. No existe ese derecho. Existe un derecho humano que nosotros creemos en él y es nuestra posición de hace muchos años. E iremos a todas las manifestaciones que haya que hacer. Quiero usted de mayor claridad. ¿Y no hay derechos humanos considerablemente prioritarios en el País Vasco que se están incumpliendo? Y repito, ustedes no convocan manifestaciones para exigirlos. Por ejemplo, el derecho de los concejales del PP a no ser amenazados, a que no se les quemen sus cafeterías, el derecho de los ciudadanos vascos a que no haya incendios, a que no se les tiren cócteles Molotov. Que yo vea, ni ustedes, ni el Partido Nacionalista Vasco, ni Euskal Herritarro convocan manifestaciones para reivindicar ese derecho. Pero eso que está usted diciendo no es verdad. No es cierto. No. Está usted muy mal informada. Y permíteme ya que incluso me tensione. Porque usted no me está preguntando. Está debatiendo conmigo. Y no me parece honesto. Ahora, debatamos los dos. Para empezar, la única fuerza política coherente ha sido Izquierda Unida Esquerra Batúa. Porque no solamente ha condenado el terrorismo. Hemos sufrido también amenazas que hemos callado sobre ellas. Hemos sido los que hemos estado en contra cuando se planteaba el tema del acatamiento o el acudamiento de la Constitución. Recuerdan ustedes que es una iniciativa que pusieron algunas fuerzas políticas precisamente no nacionalistas. Y hemos votado en contra de ellas. Estamos manteniendo un discurso de la serenidad y del equilibrio. Contra viento y marea. Estamos intentando aunar esfuerzos. Hemos estado en todas las manifestaciones que han condenado el terrorismo. Hemos dicho palabras durísimas. Lo que pasa es que no le hacemos el caldo gordo al discurso de las dos fuerzas mayoritarias ni tampoco al discurso de las fuerzas nacionalistas con las cuales hemos tenido grandes encontronazos. Le estoy diciendo a usted que hoy se está amenazando que nos vamos de Estella Lizarra si esto sigue así. Que hay un documento que está analizando esta cuestión. Lo que pasa es que no somos la fuerza política más pequeñita que es el dominguillo de las otras. No. Tenemos nuestro criterio y nuestra cabeza. Y además condenamos eso como condenamos otras cosas. Otro tipo de terrorismo. Y estamos en defensa de los derechos humanos. El tema de los presos ahora, ayer, antes de ayer somos y mantenemos lo que el defensor del pueblo andaluz estuvo defendiendo hace cuestión de meses pero nosotros hace años el acercamiento de todos los presos los de ETA y los demás a sus casas por sus familiares y sobre todo por vista política. Y esta es nuestra posición. Pero eso no es un derecho establecido. Es un derecho es un derecho que forma parte del acervo moral. Y además forma parte de la inteligencia política. Darle armas a los demás. Acérquense los presos. No que se concentren en una sola cárcel. Y así evitaremos que los familiares se sientan perjudicados y difundan la ideología se trata de ganar a los demás. Y es algo que se podía haber hecho con tiempo. Pero nosotros estamos defendiendo algo en lo que hemos mantenido esa posición hace mucho tiempo. Que coincidimos en esa manifestación con el señor Otegi. Pues claro como otros coinciden en otras costas con otros señores. Y nadie les dice nada. Porque aquí hay que ver qué es lo que se defiende no con quién se defiende. Porque si aquí vamos a analizar la política según son los que se sientan en una misma mesa malo. Yo traigo aquí fotografía. Yo voy a decir una cosa con todo mi respeto. Usted al principio de la de este de este programa hablando de los resultados de la izquierda unida escarbatúa en las últimas elecciones del País Vasco dice que seguramente la culpa es que no se han sabido explicar. Bueno yo lo estoy entendiendo perfectamente. Pero yo lo aseguro que un 80% de la audiencia que nos está escuchando en estos momentos no la ha entendido tan bien. Es decir el discurso por llamarlo así que tienen ustedes es muy bello lingüísticamente pero muy muy poco claro. Usted habla que dice que son los más claros pues yo creo que son los más oscuros. Es que lo que usted llama claridad se llama radicalidad blanco o negro. No es radicalidad. No es radicalidad. El discurso que ha habido en Euskadi ha sido nacionalistas y palabra tremenda por otra parte españolistas. En 15 días de campaña no ha habido racionalidad nada más que la propuesta explicada de Izquierda Unida explicada. No hemos llegado a todas partes. ¿Por qué defendemos el derecho de la educación? Por esta razón por esta, por esta, por esta. ¿De qué manera queríamos que se pudiera desarrollar? Por esta. Actos 400, 500 personas. Mientras en el resto de medios de comunicación era el enfrentamiento Arzallus contra Fulanito, Fulanito contra Arzallo. No ha imperado la razón. Y mientras eso sigue así y una parte la parte más importante la tiene ETA porque la máxima sin razón con irracionalidad será el asesinato y el crimen que quede claro. Cuando se instala eso ahí un discurso que intenta explicar es un discurso que es flor que muere pero es el único camino posible. Si les parece que cambiamos de tercio Victoria quería preguntar. Yo quería preguntar justamente en esa dirección yo tenía dos preguntas voy a renunciar a una es que bueno no puedo renunciar si ustedes abandonan el pacto de Estella yo he dicho simplemente lo que hay he dicho si ustedes como ustedes van a abandonar he dicho si ustedes abandonan el pacto de Estella evidentemente las posiciones se radicalizan y el frentismo ya es un hecho incontestable es decir ya hay unos partidos nacionalistas y unos no nacionalistas esa es una preocupación pero yo tengo una preocupación superior que es que hablamos constantemente del País Vasco y de ninguna otra cosa en España. Yo precisamente iba a abordar otra cuestión. Es decir es que pero yo quería escuchar a la señora Anguita sobre este punto llevamos desde octubre octubre noviembre diciembre y estamos en enero son cuatro meses en el que en nuestro tema de conversación no solo periodístico sino político es fundamentalmente el País Vasco que efectivamente es un buen tema porque es un tema importantísimo pero y el resto de los asuntos y el resto del país a mi me parece que estamos están sometidos al abandono es decir es un páramo informativamente hablando y políticamente hablando también. Permíteme ustedes un comentario aparte de que usted ha dicho algo que lo he comentado simplemente ha dicho si ustedes abandonan el pacto esto va al frentismo luego parece ser que nosotros modestamente estamos evitando que eso sea así pero otra cuestión alentar a mí no me interprete bueno yo yo simplemente no lo interpreto yo repito lo que usted ha dicho yo voy a imponer mi autoridad de directora en cuanto don Julio Anguita conteste voy a cambiar el tercio porque ya estamos alentar aquí hay algo muy grave que está ocurriendo ahora mismo y es que cuando se habla del euro y el euro estamos hoy viene en la prensa que el señor Schroeder flamante canciller alemán convoca a unos economistas alemanes para ver la posibilidad de que se supriman los fondos de cohesión y esto hierve de muerte a toda la construcción europea que todo el mundo ha venido defendiendo los fondos de cohesión para determinados países claro es que son los que reciben los fondos de cohesión no porque luego vendrán los nuevos que serán los que los reciban la cuestión es la siguiente señor Anguita que esto es lo que yo me gustaría plantear porque usted dice que con el euro vamos al abismo y desde luego yo esa frase no puedo perderme que la desarrolle usted yo todavía no he dicho nada no, pero yo se lo he leído ah, pues te he leído dígame no y la cuestión es la siguiente en el momento en que alcancemos el 75 y en el caso de los fondos estructurales los fondos estructurales del 75 el fondo de cohesión el 90 me parece por ciento de la renta media comunitaria perdemos los fondos de cohesión aquí hay una contradicción perdemos los fondos porque hemos alcanzado el éxito de nuestro desarrollo económico eso es malo o es que es bueno para empezar los fondos estaban garantizados hasta el 2006 sí por lo pronto sí, sí, no estaban garantizados que fue el éxito que se vendió de que don Felipe González por tanto hasta el 2006 tenía que haber fondos y de hecho el Estado español ha presupuestado dinero hasta estos años así que eso del 70% 80% no es que estaba prometido y como tal se vendió a nuestro país en los debates parlamentarios y en los medios de comunicación dos lo que no se puede construir esto que llaman construcción europea sin dinero entrando más países uno de ellos que es Polonia que es nuestro doble 40 millones de habitantes estamos un poco mejor extensión nosotros sí, pero a continuación afortunadamente sí, ya pero verá usted afortunadamente hay un 20% de población agrícola si hablando de la PAC una PAC con nuevos países con fondos de cohesión fondos estructurales con el mismo presupuesto sin armonización fiscal es un disparate y digo más me quiero invitar si ustedes quieren para que en el mes de abril cuando tenga lugar la cumbre extraordinaria sobre la agenda 2000 yo quiero venir aquí a que ustedes me me tiren de las orejas o yo le diga a ustedes ven lo que decía porque lo voy a decir ahora para mojarme miren ustedes estamos ante un auténtico disparate que consiste en lo siguiente Europa es necesario construirla pero sin unión política será un gigantesco mercado dominado por Alemania Francia y Gran Bretaña y nosotros seremos un país de servicios pues eso no es construir Europa eso es un auténtico disparate y lo pagaremos porque además si de aquí al 2006 o 2003 se pierden dos billones de pesetas el gobierno del señor Aznar tendrá que buscar la manera de coger estos dos millones sube los impuestos los directos los indirectos no hace las obras acude al déficit emitiendo deuda pública que por otra parte está prohibido por el pacto de estabilidad lo que hicieron en la cumbre de Viena fue tirar un balón fuera a ver qué pasa en marzo y en marzo donde vamos a ver esto que se llama construcción europea cuál es la realidad que tiene si hay unión política o no hay unión política que aquí está el fallo y termino cuando yo le preguntaba al señor Aznar en el debate sobre la cuestión de los impuestos a la armonización fiscal de que se termine por pagar los mismos impuestos en cada país él planteaba que la armonización fiscal tenía que ser leal y cuando yo pregunté qué es leal él decía no, no es que no puede haber paraísos fiscales de acuerdo pero él planteaba la armonización fiscal la no armonización fiscal en el sentido de las rentas del trabajo es decir hasta ahora nuestro país ha podido vender ha podido ser competitivo utilizo esa expresión mediante mecanismos de devaluación de la moneda ahora la moneda no se puede devaluar porque todos tenemos la misma cómo vamos a entrar en la famosa competitividad concepto que yo rechazo que no asumo pero vamos está ahí pues vamos a entrar simplemente bajando los precios porque bajen los salarios o porque nos encontremos con un mercado laboral desestructurado y ya de eso hablaremos en marzo eso en el mejor de los casos en el peor vaya usted a saber porque mire que es usted cenizo con lo de la Unión Europea yo seré un cenizo pero verá usted yo cojo usted una cosa cojo usted este cenizo saque usted el diario de sesiones lo que han dicho todos lo que he dicho yo en los últimos ocho años y compare y después lo cuenta aquí en la política por favor en la política también salvo Alfonso déjale un segundito a Esther que se viene pidiendo la palabra mucho raro un minutito No, yo que quería hoy también cambiar de tercio del tema del cenizo no cenizo del euro y quería plantearle a la señora Languita una duda que yo he tenido estas vacaciones porque al final no sé si ha sido una comedia de enredo si ustedes han respondido al PSOE si el PSOE les mandó una carta invitándoles a crear pactos preelectorales de cara a las municipales y quería plantear este asunto ustedes están dispuestos a ir de la mano del PSOE en las próximas elecciones municipales aceptarían pactos preelectorales para volver a tener acuerdos como los que en su día tuvieron y crear ayuntamientos de izquierda Programa, programa, programa No, vamos otra vez a explicar Ustedes saben que el día 12 de mayo del año pasado yo ofrecí aquella cosa de 11 puntos al PSOE para sentarse a debatir que después de un curso de cartas el Comité Federal del PSOE o sea, el órgano máximo de dirección dijo que no negociaba con Izquierda Unida porque no quería dejar solo en el centro al PP es decir, el PSOE confesaba que el PP estaba en el centro y que él también estaba en el centro y por tanto no dialogaba con Izquierda Unida porque no quería dejar solo en el centro al PP eso lo dijo el máximo órgano de dirección del PSOE bueno nosotros hemos mantenido la siguiente posición muy bien seguimos con la oferta la mano tendida pero nosotros a lo nuestro no esperándome lo que digáis esta es la posición oficial hace unos días nos enteramos por la prensa que el secretario de política municipal del PSOE le había dirigido una carta a su homónimo en Izquierda Unida Francisco Herrera cuando hacemos el último desmentido aparece a las 12 y media de la mañana la carta porque lo siguiente la carta la fecha en el 23 no, no, no permita que de la explicación no comente usted hasta que oiga la explicación la carta la firman el 23 pero el matasellos es del 28 o sea que la carta la ponen el 28 y claro la mandan a la sede antigua a General Rodrigo que hace poco que se ha cambiado exactamente no, si digo lo que ha pasado llega pues a las 12 y media de la mañana efectivamente una carta nosotros vamos a estudiar eso esta noche o mañana porque la presidencia dura dos días y nosotros lo único que decimos cojo los documentos el Consejo Político Federal del 10 de octubre dijo que seguíamos predispuestos ahora bien aquí hay una cosa que aclarar nosotros somos una fuerza política que pretende ser seria y yo en concreto a mí me gusta dirigirme a las demás fuerzas políticas por escrito si nos enteramos por la prensa que el Comité Federal del PSOE ha dicho que con nosotros no quiere cuenta y al cabo de los meses nos llega un secretario de política municipal yo tendré que preguntarle a la dirección del PSOE oiga usted esta oferta de este señor está respaldada por la dirección y me deben contestar para saber que atenernos porque usted cree que no no, no es que yo creo o lo duda mucho no, no, mira usted es que yo creo que en política hay que ser seriedad y una cosa que indica seriedad cuando hay un diálogo entre fuerzas políticas es hacerlo por escrito yo no me puedo dar por enterado a través de los medios de comunicación se nos tiene que decir a nosotros por tanto le preguntaremos oiga usted usted que dijo el día 13 de julio que no quería cuentas con nosotros este señor lo ha hecho por su cuenta o estaba y entonces pero yendo al meollo de la cuestión no, no, es que es el meollo no, no, ahora voy a preguntar yo ahora ver el meollo no, no, bajo el concepto vale, vale, te dejo se acaba la dictadura femenina voy a preguntar yo en la política también interviene mucho la cuestión la cuestión personal yo quería que usted me dijera que me haga una predicción ¿qué futuro político le orienta a usted que puede gozar disfrutar o padecer una transfuga de su coalición? Cristina Almeida actualmente en las filas del PSOE porque vamos a dejarnos de mismos eso es un futuro futuro del PSOE en cinco meses ¿usted cree que el transfugismo elevado al cubo como el de Cristina Almeida con respecto a ustedes se paga electoralmente? eso lo tienen que decir los madrileños mire yo no creo en que la justicia histórica se muestre de manera inminente porque mi experiencia política me ha demostrado que las urnas no siempre sancionan justicias o injusticias dicen quien tiene que gobernar y hay que decir amén a lo que digan las urnas a lo que diga el pueblo hay que acatarlo pero nos ha demostrado las votaciones y los votos que no siempre se castiga al que ha delinquido ¿eh? no siempre por tanto que los madrileños lo digan lo que está ocurriendo y yo no voy a entrar a analizar lo de esta señora en absoluto porque me he mantenido siempre al margen he dicho siempre una cosa los hechos dirán quien llevaba razón voilà esta ex compañera forma parte de la candidatura del Partido Socialista de la Unión Española se está dialogando sobre candidaturas y ahora es cuando este coordinador general de Izquierda Unida recuerda lo que ha acontecido en los últimos dos años ahí está la prueba hablando de coordinador general de Izquierda Unida usted cree que su su personalidad su propio carácter de coordinador general de Izquierda Unida es un obstáculo insalvable para la unidad de la izquierda usted se porque su sucesor al frente del Partido Comunista Francisco Frutos por ejemplo pues ha lanzado una oferta de diálogo desde el PSOE se dice que bueno que a lo mejor es posible usted se considera parte del problema o parte sustancial del problema o no hombre para empezar el pobre compañero Frutos dijo lo que es y lo que tiene aprobado Izquierda Unida lo que pasa es que se lo cogieron como una novedad si es que la mano tendida pero andando con las condiciones de programa es algo que está en hábito en Izquierda Unida y él lo volvió a repetir y todo el mundo creyó que era algo nuevo vamos a ver yo no sé ese era un obstáculo pero yo soy el dirigente que más veces se ha dirigido al Partido Socialista para hablar de diálogo ahora eso sí serio serio programa 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 es decir para qué queremos por ejemplo cuando le ofrecemos las 11 puntos le decimos miren ustedes nosotros queremos ir con ustedes venimos todos juntos en un programa en un programa para que la pensión mínima se iguale al salario mínimo es decir queremos para luchar contra el paro es decir queremos la unidad para hacer cosas mientras por la otra parte hablan de la unidad pero sin darle carne para gobernar sí pero con qué programa eso lo discuten luego no eso es lo que ha transformado la política en lo que la gente ve eso no es política honesta ni honrada ni limpia eso es engañar al pueblo y cojan ustedes un ejemplo el de Francia aunque aquí no sea exportable socialistas y comunistas se ponen de acuerdo antes en un programa cinco, seis, siete puntos y le dicen al pueblo francés franceses y francesas ¿quién de nosotros creéis que lo puede hacer mejor? y la gente dice el partido socialista y a continuación el partido comunista los apoya después pero esto es limpio queremos ir juntos para hacer un programa para defender esta política y de la otra parte eso parece ser que todavía no lo entienden porque quieren nuestros votos pero para después hacer una política que no se corresponde con lo que ha sido la izquierda señor Anguita a fecha de hoy porque no me queda claro usted descarta acuerdos preelectorales y si fuera así los descarta postelectorales es decir usted no ve un escenario como el 79 con el PSOE en este momento de cara a las municipales yo solamente tengo que decir lo que ha aprobado mi dirección el consejo político federal del 10 de octubre en la página 10 del informe si quiere usted se lo mando hoy dice que nosotros vamos a las elecciones con nuestras siglas y nuestros programas y que la cuestión postelectoral postelectoralmente se verá lo que pasa es que ahora veremos si esta oferta de diálogo sobre programa la respalda a la dirección del PSOE ya veremos usted cree que en Asturias por ejemplo donde se ha consumado ya definitivamente la ruptura y la división del PP volverá un gobierno de izquierdas es que los gobiernos de izquierdas yo los calibro de izquierdas cuando veo sus programas verán ustedes no es que es que ya está bien ya está bien nosotros somos presos de las palabras y por tanto esas de derechas a muerte con él el momento que ha hecho o es que soy de izquierdas ¿por qué? porque tengo un carnet de izquierdas pues eso ya no sirve yo tengo que medir a las personas por lo que hacen y por tanto yo no puedo decir que este señor es un delincuente porque es de derechas que esto todavía exige la mentalidad de mucha gente o tengo que decir que este es un santo porque tiene un carnet de izquierdas a mí ya eso no me vale ¿y qué le parece lo que ha hecho hasta ahora Aznar? ¿en qué sentido? en general el balance de gobierno pues Aznar ha desarrollado ya lo dijimos el 22 de junio hay un análisis en Izquierda Unida que es impecable hasta lo editamos y todo también se lo puedo mandar a ustedes porque está hecho a los tres meses que iba a continuar la política de privatizaciones que iba a marcar el sesgo de política neoliberal al uso y lo está haciendo lo está haciendo claro lo está haciendo no lo empezó él pero lo está haciendo y lo está culminando y por tanto hace en el 22 de junio fuimos los primeros que dijimos hay que luchar contra esta política y hablamos y nos dirigimos al PSOE aquella vez don Felipe González me recibió de construir una alternativa por dramática pues los demás no hicieron mucho caso bueno vale cuando usted habla con los dos perdona Victoria cuando usted habla con Aznar o cuando usted hablaba con Felipe González usted tiene sensación que a uno le engaña más que otro no donde no cabe yo creo que nunca ha habido engaño porque con Felipe González ha habido muy pocas ocasiones de hablar él no ha querido y yo siempre iba a grano la primera vez fue a petición mía sobre el tema de la guerra en el Golfo Pérsico después sobre el tema de que el ejército español fuese a a la antigua Yugoslavia estuvimos de acuerdo porque era misión de paz y después en Gobelas cuando yo le planteé esto que acabo de referir hace un momento y con Aznar tampoco con Aznar lo que sí tengo que decir es que bueno pues la relación pues es fácil aunque las entrevistas son muy duras y muy tensas o los debates ustedes los han visto los debates de Aznar conmigo y son duros porque no pensamos lo mismo lo que pasa que sí hay un respeto personal para mí eso ya vale y por tanto después de la última entrevista que tuve en la Moncloa donde fue muy tensa la entrevista muy dura porque era todo el tema que hemos hablado hoy bueno pues estuvimos dando un paseo y hablando de otras cosas bien eso es de agradecer porque además no impide lo otro pero es de agradecer no no es que a propósito de los programas y de los planteamientos municipales ahora con el asunto del ejército que usted ha dicho me acabo de acordar que Izquierda Unida claro yo sé que defiende la utopía como derecho propio y defiende el derecho a defenderla pero yo no sé si eso tiene mucho encaje luego con la realidad a la hora de los electores entender el programa y respaldarlo por ejemplo yo he leído que ustedes por ejemplo plantean que todas las instalaciones del ejército sean cedidas gratuitamente a los ayuntamientos y que los ayuntamientos no tengan relación ninguna con nada que tenga que ver con el ministerio de defensa y ya algo más esto es de hace dos días la señora Samanés en Madrid que hablaba de la recuperación de la ciudad universitaria la complutense planteaba el levantamiento del complejo de la Moncloa es decir que la Moncloa quiere decir la sede de presidencia todos los edificios que hay alrededor que es una cosa complicada abandonen renuncien a sus sedes se plantee la presidencia en algún otro sitio y vuelva a la universidad esta es la parte que me sorprende y que no me parece verosímil bueno vamos a ver para empezar utopía defenderla es algo racional inteligente y justo porque muchas cosas que hoy son posibles fueron utópicas cuando Izquierda Unida habló del ejército profesional se nos dijo disparate cuando en esta casa en el año 93 defendí yo las 35 horas por poco se me deshuella y hoy las 35 horas las defiende todo el mundo todo el mundo todo todo no mucha gente digo la formula todo el mundo después veremos que es lo que quieren decir si si incluso todo el mundo lo que pasa es que hay quien no quiere que sea por ley porque estoy hablando incluso del propio gobierno como posibilidad de que se abarate el salario por tanto quiero decir que nosotros que somos utópicos y yo soy utópico pero utópico no es quimérico utópico es tener ilusión por cambiar las cosas y eso hace posible que algún día las cosas cambien y estoy dando ejemplos concretos de cosas que mantenidas por mí aquí hace años han sido después defendidas y asumidas por el resto no con el ejército ¿sabe usted una cosa? y habla ya en esto un exalcalde el 90% de los cuarteles y las instituciones militares son cesiones de los ayuntamientos con cláusula de reversión dicho de otra manera en Córdoba por ejemplo por recordar el cuartel donde yo hice el servicio militar llamado infantería de Lepanto y después de la reina que fue la reina a cambiarle el nombre siendo yo alcalde bueno pues son cesiones del ayuntamiento los ayuntamientos ceden al ejército para cuarteles y ponen una cláusula porque no pueden ceder terreno público cuando esto deje de ser cuartel que vuelva eso es por tanto y ha habido debates con el ministerio de defensa yo me acuerdo en la época de alcalde debates con el ministro Serra porque Serra decía bueno pero para que lo dejemos que se nos dé algún dinero porque el ministerio en fin este es el regateo propio entre las distintas administraciones eso es lo que supongo que ha defendido y en el tema de la Moncloa no tengo una idea habrá que preguntárselo a ella a que obedece eso porque tendría seguramente sus razones señor Anguita nos quedan pocos minutos y yo no quiero dejar de plantearle una cuestión que nos ha quedado pendiente precisamente de cuando se nos terminó el primer café inmediatamente antes de las vacaciones navideñas ¿qué le ha parecido usted este indulto navideño que le ha traído papá Noel gobierno a los señores Barrio Nuevo Ibera? voy a ser escueto porque no quiero los señores Barrio Nuevo yo creo que tenían que seguir en la cárcel y que nadie hable tampoco de escarcelar a HB no podemos estar pensando en cesiones y sacar que la justicia siga su curso sobre todo dije cuando lo del señor Esvera y Barrio Nuevo que aquí no había habido arrepentimiento sino R que R y me suena todo esto con HB y sepan ustedes que nosotros salimos con el tema del encarcelamiento pero miren ustedes la justicia ha tomado una decisión están en la cárcel ¿no? porque esto suena a la gente ustedes que hablan tanto de la gente la gente le suena al cambio de preso y eso es se hacen una guerra pero esto no es una guerra cuidado porque si esto es una guerra estamos legitimando la filosofía de los que han puesto el gomador es una impresión lamentable lamentabilísima y quien se perjudica es la justicia la imagen de la misma y porén del estado de derecho suena pero fue el supremo el que recomendó el indulto ¿no? bueno pero el supremo es un sumcorda ¿qué? de modo que verá usted si yo hubiese sido gobierno pues la facultad de los y yo mía pues ya hubiera lo que hubiera hecho usted atribuyó a lo que llamó pactos de Maribén es decir a un acuerdo entre Aznar Suárez y Felipe González bajo la mirada de la corona para tapar los GAL sostiene esto en este momento memoria memoria cojan ustedes la hemeroteca de la época de lo de Maribén 1996 si y al salir de Maribén Aznar hace unas declaraciones que yo le contesto con una carta abierta y donde le digo esas declaraciones ponen en un brete a la corona cojan ustedes la hemeroteca y vean aquello y dije aquello ¿por qué? porque empezó a hablar de algo que sonaba como si lo hubiesen tratado dentro y yo le dije una carta abierta se olvida aquello y es mi compañero Pablo Castellanos el que dice algo y digo pues si yo estoy de acuerdo y a partir de ahí todos han venido contra mí cuando se dice esto se quiere decir lo siguiente el asunto de los GAL por todo lo que encierra no solamente de crímenes sino de dinero dinero que ha sido robado a manos llenas y a punta de bolígrafo de pluma dinero robado dinero del pueblo español estafado malversado que ha ido a intereses personales y propios yo creo que ya más claro eso constituye un entramado en el que algún día se sabrá de los fondos reservados seguramente menos ustedes Izquierda Unida y mucha gente en distintos partidos y otras instituciones pues ha habido unos cuantos miles de españoles que han trincado cogido cobrado percibido ingresado en su cuenta corriente y creo que debe saberse claro que se debe saber y cree que podrá saberse yo no sé si se podrá saber por nosotros desde luego la cosa no va a quedar oculta pero claro hay que saber usted cree que en este contexto de negociaciones para la paz en el país vasco etcétera los GAL se van a seguir investigando a fondo o prevé usted un cierto parón para empezar los GAL se están investigando en función de sumarios se acabó el sumario ahora viene otro que es el del ASA y Zabala después no sé si está el tema de fondos reservados no son tantos se está investigando en función de sumarios usted cree que se va a seguir investigando igual con el mismo INCO bueno permítame que yo en estos momentos diga que soy escéptico pero esto no quiere decir que sea ¿por qué procedimiento dejaría de ser investigado el sumario de ser llevado adelante es decir ¿por qué procedimiento estos procesos podrían por ejemplo el del ASA y Zabala yo no sé si me puedo equivocar por ejemplo es que el juez que instruyó este sumario pues está a su vez está siendo investigado y por tanto este juez no es muy limpio digo cuidado digo lo que pueden aducir los demás porque yo tengo una magnífica opinión del juez gometeliaño yo también por tanto pero quiero decir lo que pueden decir los demás este es un juez sospechoso está siendo investigado por tanto la investigación que ha puesto en marcha no es muy correcta Caminos tiene la vida para utilizar entre las listas esa posible relación de decenas centenares y miles de personas que han trincado con motivo de todo esto existía una fantasma lista también de periodistas que en cambio los periodistas no han hecho un gran esfuerzo por averiguarlo existía no existe pero a mí eso es una cosa que me molesta profundamente eso es el argumento que han empleado siempre hay gente como por ejemplo Rafael Vera es decir que él tiene la lista de los periodistas yo le he invitado varias veces públicamente que si existe esa lista la presente públicamente porque si no estamos siendo calumniados todos por igual los justos y los pecadores los que han trincado en el supuesto de que alguno haya trincado y los que no que lo digan ni el señor Vera ni nadie han utilizado esto con afán esclarecedor es un poco buscar la omertar la ley del señor de momento que está progresado esto se llama chantaje de momento que está procesado es él por eso públicamente en un tribunal ¿es usted partidario señor Anguita del indulto a etarras masivo a cambio de paz? mire yo es que creo que la paz no se puede obtener sino a cambio de un diálogo una negociación dentro del estado de derecho y con medidas políticas y ya después veríamos lo otro porque si no si no estamos sentando un precedente peligroso tenemos una pregunta hoy 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 por hoy hoy el terrorismo es delito claro y sigue así mañana cogen a una etarra y a juzgarlo cogen pocos últimamente bueno quiero decirles que las cosas o se tienen claras o aquí ya hemos perdido toda nuestra aunque aquí se nos dijo que la tregua era unilateral y que el gobierno no concedía treguas lo cierto y verdad es que desde la tregua aquí no se ha cogido a nadie no se ha hecho nada me lo gusta contar a mí que tengo una entrevista con el señor no la repito otra vez por enésima vez en la moncloa y yo digo algunas cosas y dice no 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 y después nos encontramos con lo que nos encontramos y parece ser que está bien hecho es decir pero a nadie al señor no le ha dicho ni la décima parte de lo que me dijeron a mí usted se siente mal comprendido mañana tendremos aquí si Dios quiere al ministro del interior y se lo preguntaremos no es que paul se siente mal comprendido no sí porque a lo largo de esta hora se ha lamentado usted muchas veces de lo mal que lo hemos entendido y de lo mal que lo hemos tratado forma parte no a usted sino a su partido vamos a su coalición no pero usted Victoria mire usted forma parte de algo que yo tengo muy claro yo represento una forma de pensar de actuar de hacer política que no es mayoritaria y ustedes y yo y todos estamos en un debate permanente yo nunca lo olvido que entre nosotros puede haber amistad buena relación personal la hay pero si la hay pero ustedes y yo pensamos de manera distinta y por tanto yo sé que en una entrevista es un combate permanente y nunca lo olvido son tontos aquellos que en política creen que en las ideas no hay debate siempre hay debate de ideas aunque existieran dos personas sobre la faz del planeta pero esto es lo que hace después las relaciones personales que tengan más valor porque está claro y yo soy una persona que hablo claro y digo mira en este momento vosotros y yo no me refiero a ustedes somos adversarios y estamos en un debate en una confrontación tengámoslo claro don Julio en un minuto en un minuto le traslado una pregunta de una telespectadora de Matilde Martín de Mondragón que le pregunta ¿qué ve Izquierda Unida en Mondragón para no apoyar la política del PSOE? un minuto nos queda pues mire usted que yo que sé que se lo pregunte no de Mondragón yo no llevo la política a todos los ayuntamientos le pido perdón por este lapsus lo único que puedo decir es que bueno que se lo pregunte al señor Madrazo a los compañeros y en todo caso que me informe a mí que yo le daré mi respuesta ella con que escriba Julián Guita González Congreso de los Diputados ella va a tener respuesta pues así así se lo trasladamos a esta telespectadora se nos ha agotado el tiempo el lunes que viene volverán Victoria Prego y Alfonso Ucía a pegarse por tener la palabra esta vez yo lo hago poquísimo perdón nosotros estaremos nosotros estaremos aquí mañana con el ministro del interior con don Jaime Mayor Oreja a quien tenemos un buen paquete de preguntas para trasladarle esperamos las suyas también a través de nuestro número de correo electrónico las pueden enviar desde ahora mismo y mañana se las trasladaremos muchas gracias por acompañarnos bien regresados al trabajo si es que han estado ustedes de vacaciones y que tengan un buen día hasta mañana